Diolines, mamme. Uno, dos. Yo creo que a todos los hombres Quieren pasar lo mismo Yo creo que a todos el padre Y serán de un niño Luego es más de una niña Sobre una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su calidad hermosa Es mi niña bonita Con el padre más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando llamo a querer Si un día se cansa mi niña De la gran gran corrimiento Y el padre que soñaba Con mi alma se fue la unión Con eso rezo y le pido Al señor de gran poder Al señor de gran poder Al señor de gran poder Al hombre que soñaba nieve Es mi niña bonita Es mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¡Volito!